Me diste un beso al despertar No había música pero quería bailar contigo No haces pasar ni comprendí Si tengo frío te tengo a ti como abrigo Sé que te debo esta canción Pero estos ojos saben hablar mejor que yo Porque en ellos encontrarás Palabras que nunca sabré pronunciar Y te espero y te pienso y siento miedo de mí Y te espero y te pienso y siento miedo de mí Y apuesto que no sabes Que en aquella tarde me enamoré de ti Y apuesto que no sabes que moriría Por volver allí Por volver allí Tengo un diario donde escribir Sobre aquel puerto al que un día Yo fui contigo Aquella noche todo ocurrió Brisa del mar Y apuesto que no sabes que moriría Por tenerte aquí Por enseñarte mis playas Por enseñarte mis playas Y darme un beso Que no tenga fe Que no tenga fe Que no tenga fe Y te espero y te pienso y siento miedo de mí Y te espero y te espero y te pienso y siento miedo de mí Y ahora lo sabes que aquella tarde me enamoré de ti Me enamoré de ti